Nosotros tenemos un objetivo que nos ha planteado el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical que creo tiene que ver con el sentimiento del radicalismo de corriente que es una pronta normalización a donde participen todos los sectores que coexisten en el radicalismo correntino. Bueno, estamos prestos a iniciar rápidamente un proceso de reconstrucción de diálogo entre los sectores, diálogo de la intervención con los distintos sectores. ¿Hay agenda para encontrarse con los dirigentes de las distintas líneas del radicalismo correntino? Miren, por lo pronto vamos a iniciar una agenda conversando con los intendentes que ya están esta noche aquí. Gracias a Dios se reunió el foro de intendentes. Aceptamos el cargo porque tenemos expectativas favorables. Creo que hoy ha quedado demostrado el fervor que ha habido en la gente y creo que las bases del radicalismo correntino me parece que están buscando la unificación del partido y creo que eso es lo bueno. Bueno, hay voluntad, ahora hay que prestarle trabajo y paciencia. Es un proceso que recién se inicia. A partir de hoy vamos a dedicar las horas que haya que dedicarle y fundamentalmente la paciencia que tengamos que tener fundamentalmente para facilitar el diálogo entre los sectores porque esa es nuestra tarea. Con Hugo tenemos bastante experiencia en esto y bueno, vamos a tratar de aplicarla acá y ojalá que en el menor tiempo posible realmente podamos tener normalizada la Unión Cívica Radical de Corrientes que es partido de gobierno que necesitamos además porque el radicalismo tiene visibilidad a nivel nacional para el 2011 porque tenemos candidatos bien posicionados. Entonces tenemos que dedicarles horas y ojalá que, pero reitero, en el menor tiempo posible podamos resolver esto y pedimos la colaboración fundamentalmente de los dirigentes y de los militantes que nos ayuden, que yo sé que nos van a ayudar y seguramente vamos a resolver y vamos a encontrar denominadores comunes. Bueno, lo que hemos hecho hoy es cambiar los interventores para designar a dos amigos que vienen a normalizar el distrito de Corrientes. Significa que en poco tiempo más no va a haber más intervención en el radicalismo de Corrientes y los propios correntinos van a poder elegir a sus autoridades van a poder participar de un acto eleccionario habrá que fijar el cronograma, habrá que trabajar para que haya el mayor grado de consenso pero a partir de este minuto el Comité Nacional del Radicalismo empieza una tarea de normalización definitiva del distrito Corrientes. No, no está suspendido Ricardo, no está suspendido él fue motivo de una presentación ante el Tribunal de Conducta del Radicalismo el año pasado cuando tuvo aquella famosa entrevista con Kirchner pero el Tribunal de Conducta no ha resuelto la situación de él y por lo tanto es un afiliado más del radicalismo de Corrientes.